El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Josué capítulo 10, verso 1 en adelante Honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo Cuando Adonis Sedet, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Hai Y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey Así hizo a Hai y a su rey Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas Y que estaban entre ellos Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad Como una de las ciudades reales y mayor que Hai Y todos sus hombres eran fuertes Por lo cual Adonis Sedet, rey de Jerusalén Envió a Johan, rey de Hebrón A Piren, rey de Hanud A Jafía, rey de Laquís Y a Debir, rey de Eglón Diciendo, subid a mí Y ayudadme Y combatamos a Gabaón Porque ha hecho paz con Josué Y con los hijos de Israel Amén Santo es el Señor, aleluya Viva el Eterno Santo es el Eterno Vamos a adorar a papás si pueden en esta noche Gloria a Dios A darle la gloria Padre, gracias Te adoramos Te bendecimos Amigo mío Eres mi escudo Mi galardón Eres mi gloria Dios que levanta mi cabeza Mira como a diario se multiplican mis adversarios Cuando dicen no hay salvación para Él Pero tú, Dios mío A ver esas mesas Delante de mí En presencia de mis angustiadores Un que mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Dios Padre, te doy la gloria en esta noche Te pido que te muevas Padre, te pido que te muevas A favor de este pueblo A favor de este lugar Avergüenza al diablo Avergüenza a los demonios Todo viento contrario Todo lo que no sea tuyo Se ha avergonzado Ago ver a lo que está y no se ve Reprendo al diablo Ato al hombre fuerte En esta noche Papá, yo te pido Padre, que me muevas a alguien Como en cada lugar que predico Mi alma te adora Padre, yo te pido Daizad Padre, que como en cada lugar Que hablo tu palabra Alguien, mientras yo predico Reprendo en lengua Antes, mientras yo predico Dios mío Le haga la guerra a los demonios Avergüenza al diablo Mi alma te adora Avergüenza a los demonios Hago guerra a lo que está Y no se ve Cancelo toda obra A ver a ti niebla En esta hora Padre, yo presento Cada hermano que está aquí Padre, muévelo Establece tu reino Establece tu poder Establece tu autoridad Dios mío En este lugar ahora Para la gloria De tu nombre Mi alma te adora Padre, ataca ahora Lo que se mueva Que no sea tuyo Todo lo que no provenga Betinda y sal Sea golpeado Avergüenza a las obras De las tinieblas Toda brujería Toda santería Padre, que se meta Tu viento Agárrenlo en el primer Agárrenlo en el primer Ábrese a alguien Que no te les muestra Agárrenlo en el Dios mío Establece tu reino Hay gente que no pueden Amorar hoy Porque se sentaron Al lado de uno que no adora Se sentaron al lado De un perezoso De alguien que no podía Adorar Se siente empezado Porque otro no adora Se siente en medio débil Porque otro no se prende Sacude Porque uno tiene que esperar Que nadie se prende Para tu sentir la vida Y de tu hija A ti te entrenaba En otro lugar Tú no tienes que esperar Que nadie diga nada A ti me hay que mandar Que tú sabes el terreno Donde Dios te tiene A ti te plantaron En medio de la brujería Y tus amigos Al mami y adoran Ay, 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 ay Si alguien pudiera Toda la vida Si alguien pudiera Van de la gloria a la paz Se van los peitos Con unos cuantos aquí Se van los peitos Con unos cuantos De van aquí Si tú no quieres pelear Pues quédate quieto Pégale el pleno Lo que sabes Alma vía Adoran papá Dale la gloria a Dios Dale la gloria a Dios Adoran los hijos Adoran los hijos Adoran los hijos Dile alma a Dios Y 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 alma a Dios Sigue moviendo este pueblo Tú sabes por qué estar aquí Esto que nos ha hecho Dios Avergüenza al diablo Abre todos los que está haciendo guerra Todo lo que está haciendo presión Dios Padre si este pueblo No te adora Ando con un ejército Dios Mi alma te adora Mi baisa Hemos peleado Con gente más fuerte Te he visto moverte En terreno más árido Por eso yo soy Que tú puedes moverte Que los demonios Que estén en el campamento Seca Que hoy aquí está Dios Alma vía Adorale Un rabababas Tan rabatina Hay gente que no puede adorale ¿Sabes? Si tú quieres No le adores Gloria a papá Hoy el peito va Como quiera Y Dios lo hará Alma vía Vágan la gloria a Dios Ahora Establece tu reino Dios Establece tu autoridad Amor a tus jóvenes Dile Amor a tus guerreros Padre mueve tu dama Estos caballeros Padre mueve el pueblo Ahora Actima a los créditos de lengua Ponle tu espíritu Padre Dios Para la gloria de tu nombre Alguien debería morar a Dios Alguien debería morar a Dios Alguien debería morar a Dios Ay santo Está toda sueta Matuaizama Y me muestra Matuaizakima Algo me dice Que había un humo Aquí Gloria a papá Habían demonios Están siendo humos Un ato a toa Eso es para Tundirlo Para que no puedan adorar Gloria a Dios Me atrevo a asegurar Que hay gente aquí Que se siente pesado Sin deseo Hay gente que está Ya deseosa De que la actividad Se acabe Te vamos a decir algo Gloria a Dios La actividad no es bastante Para el rey del rey Señor de señores Si tú no quieres unirte al pleito Quédate como quieras Pero Jehová Tiene que hablarle A alguien aquí Hay gente que me dijo Yo voy para allá Porque Dios me va a hablar Yo voy para allá Porque hay una palabra Para mí Y yo me atrevo A asegurarle a alguien Hoy Que Dios le va a dar Una palabra Al espíritu O de alguien aquí Ahora amado Estuales Oigo gente diciendo Yo voy para allá A mí me dijeron Que Dios le hable Ese guerrero Yo voy para allá Para que Dios me dé Una palabra Alma mía Adónale Alma mía Adónale ahora Alma mía Esta palabra No depende de mí Esta palabra Depende de que tú La arrebates Hay palabras Que están como en los años Y yo te puedo Arrebatarlas Arrebata la palabra Para que Dios te hable Alma mía Adónale Quiere escuchar su voz Prepárate Quiere escucharlo a él Prepárate Quiere saber algo de él Pues va a dar A más cuatro a más ¿No quieres confirmación? O mí yo te va a hablar De la arrebata Estás demasiado quieta Mi niña Admiré Y taríganse Alma mía Adónale a Dios Quiere que Dios te hable ¿No quieres que Dios te hable? ¿Tú crees que Dios Le habla a todo el mundo? ¿Tú crees que Dios Habla con todo el mundo? Gloria a Dios Alma mía Vale la 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 gloria a Dios Ahora poder de Dios Ahora poder de Dios Padre Veo unos cuantos guerreros Moviéndose Padre Yo te pido Que las cortes celestiales Se muevan a favor De este lugar Dios Para Dios Nadie Nadie Para gloria a Dios Para gloria a Dios De tu nombre Vole para gloria a Dios Tu nombre Ahora Entregue palabra de vida Entregue palabra de poder Entregue palabra de autoridad Cobrande los besos Cobrande el alma Entregue fuerza hoy Entregue poder hoy Entregue fuerza hoy Que no podía Lo malo a Dios Acá Están de luz ¿Tan? ¿Tan? Amo mía Amo mía Amo mía Amo mía Amo mía Amo mía y en este momento se le brano venda mi todo anda más trata más cuando venga a hablarle a alguien aquí habla de Dios te dejo este compromiso a ti entrega Dios mío lo que hace entregar estos hermanos para Dios llave tu mano hablas con el que debas hablar conmigo al que debas corregir levanta al que debas levantar pero este pueblo grita por usted Dios y no de hombre háblanos Señor en el nombre de Jesús amén aplauda fuerte al Señor si puede esta noche dile al que está a tu lado pueden atacarte no pues si era así usted se lo va a decir no le diga nada yo mejor se lo digo a usted digale al que está a su lado pueden atacarte si tú le vas a decir eso tú lo estás advirtiendo de un peligro inténtalo una vez más como que tú ves que tú ves que lo están persiguiendo dile pueden atacarte dile eso alma mía nunca andai sama mami adórale dile una última vez ya no te molesto más gloria a Dios dile al que está a tu lado pueden atacarte abra tamastuai alma mía adórale gloria a Dios cuantos que están aquí cuantos que están aquí todavía siempre me gusta decir algo cuando estoy haciendo guerra espiritual y siempre digo que el pleito no está para muchachos este pleito ya está para gente mi amado aleluya que están dispuestos a lo que sea gente que están dispuestos ya esto de lágrimas de que me criticaron que hablaron de mí eso ya como que hay que rebasarlo esas situaciones son son como de la vieja como de la vieja escuela no sé qué hay que dejar eso aparte hay que ver verdaderamente qué es lo que está haciendo guerra la iglesia hay que ver qué es lo que está provocando tanto este carriamiento hay que ver qué es lo que está provocando tanto que el pueblo se aleja que está aquí todavía para avanzar hay que ver qué es lo que está haciendo guerra de una manera tan difícil al pueblo que le está costando adorar a Dios gente que ya no puede buscar a Dios como lo buscaba y hay que ver cuál es el problema escuche con atención hay alianzas que a ti no te convienen pero hay alianzas que al diablo no le conviene que tú te unas a ella alguien está aquí todavía hay gente que tú te puedes unir con ellos pero pueden ser de debilidad para tu vida espiritual pueden invarte al pecado pueden llevarte que tú te alejes de Dios hay gente que te quita el ánimo son expertos van matando sueños son expertos alabanza a Dios haciendo la guerra a otros pero hay otros hermanos que cuando tú estás con ellos aquí te vas a buscar a Dios tú dices wow si Dios me usara como lo usa él wow si Dios me usara como lo usa ella y esa gente cuando tú comienzas a andar con ellos tú sientes que aleluya tiene necesidad de buscar a Dios te da deseo de orar te da deseo de orar con ellos que en un monte gloria papá hay unos cuantos que comienzan a besitos pero ven acá tú seré limpia polvo venga me estás idolatrando venga me estás cayendo de atrás te vamos a dar un problema gloria Dios Pablo Vico no te guste con ninguno que llamándose hermano sea folicario no te guste con ninguno que llamándose hermano sea mentiroso sea lascivioso gloria papá pero eliceo le cayó atrás un hombre llamado Elí en busca de aclaves los que portaba yo no ando cayéndole atrás a nadie pero si ese alguien tiene a Dios le caigo atrás y punto gloria a Dios alabanza a Dios hay gente que para sobrevivir ya tiene que matar el orgullo y tiene que ponerlo a que le caigan atrás a otros los que antes ellos tenían ahora tienen que hacerlo los que ellos decían yo no lo hago ahora van a tener que hacerlo porque porque Dios tiene que enseñarlo y hay gente que le hace falta entrenamiento son demasiado ñoños creen que lo han alcanzado todo hay gente que vive y sama hay gente que son tan orgullosos que creen que si ellos no cantan que si ellos no predican que si no son ellos que dedican la actividad que Dios no se puede mover hay gente mi amado que tiene un nivel aleluya tan superior que ellos creen mi amado aleluya que su actividad en la que Dios se mueve y yo quiero decirte algo pueden atacarte hay cosas que Dios te va a ir revelando hay misterios que Dios te va a revelar a ti que no se lo revela a nadie hay cosas que Dios te va a decir a ti que Dios no se la confía a nadie no es que Dios hace excepción de personas es que Dios hace excepción de personas como así aleluya la excepción aleluya es tu decirme a mi amado y a otro no la excepción aleluya es mirar a cada quien según lo que sabe hacer por ejemplo gloria a Dios cuando Cristo iba a orar él llevaba a tres discípulos con él a Pedro a Juan y a Gacobo y dejaba nueve discípulos allá afuera entonces ¿por qué? si él no hace excepción ¿por qué dejaba nueve? es que hay gente que es libre es que hay gente que no es tan libre de llevarlo a muchos campamentos critican demasiado critican demasiado hablan demasiado hablan demasiado todo se me encuentran mal por todo se pega todo le molesta habla la boca yo siento candela mi alma adora yo vengo a hablarle a alguien te dije alabanza boca cuando tú comiences a revelar este misterio la gente querrá atracarte la gente querrá decir que te la hacen el mejor que tú te la llevas en santa o alguien te querrá decir que tú haces la cosa para brillar que tú haces la cosa para que te veas querrán decir que estás emocionado querrán decir que tú te prendes cuando ves gente nueva alma mía adorale yo siento candela alguien ni para más trata más cual alguien debería saber a ti Dios te está preparando porque hay terreno donde Dios te va a llevar alguien debe de saber que no es alguien normal hay gente aquí que son fuerzas especiales que son fuerzas especiales gente que no son policía a municipal que andan para arriba y para abajo cuando hay fuerzas especiales lo mandan a rescatar lo mandan a misiones específicas están preparados para defender el país de cualquier guerra, de cualquier combate abra la boca y adore a Dios hay gente que cuando están débil yo le mando fuerzas especiales no que sea fuerte sino que en medio de su debilidad te digan no te descargues gente que tal vez no tiene ánimo de avanzar pero ellos te dicen no suerte a Dios alabanza papá ¿sabes por qué tú te debilitas tanto? porque hay un día que tú crees que Dios no está contigo lo que pasa es que tú no sabes algo cada vez que tú levantas a alguien hay un poder que sale de ti y se le transmite a esa persona cada vez que tú le dices no te rinde y esa gente no se rinde es algo que está saliendo de ti y se le está metiendo a él acuérdese que cuando Jesús la mujer lo tocó él dijo Pedro me topa pero le digo maestro la multitud te aprieta Jesús le dice te lo dije claro yo no te hablo de que me aprieta a alguien te hablo de que alguien me tocó y cuando ese alguien me tocó yo sentí que poder y virtud salí de mi alma a vos mi palabra ador a los hijos ¿sabes qué es lo que pasa? que hay hermanos que están debiles a ti no porque no oran sino porque dan mucha fuerza hay hermanos que están en debilidad no porque eran pocos sino porque levantan muchos hogares a la vez que alguien te ve recibe fuerza y por qué tú crees y lo diga ma que crees conmigo alguien me tocó porque el poder y virtud salió de mi lo que pasa es que ese milagro no era de esa mujer ese milagro era de la hija de Jairo y Cristo iba a llevar a eso allá y alguien se lo arrebató y le digo necesito eso Cristo dijo Pedro anoche lloré para poder hacerme milagro y yo siento que alguien me lo arrebató siento que alguien lo tocó pero Cristo lo andaba con el pasaje Cristo andaba con refuerzo Cristo tenía para por dos meses abra la boca y aburía mi voz veo demasiada gente cantando cuando Dios te use métete con Dios aunque Dios te use no deje de orar aunque Dios se mueva no deje de orar aunque tú llegues tarde a la actividad no deje de orar tienes que orar cansar tienes que orar debilitar pero te pueden atacar aunque Dios te use en la actividad si te acuerdas sin orar te pueden atacar Dios mío alma mía alma mía alma mía alma mía alguien debería morar a papá hay gente que no puede abrir la boca porque es que es lo que quiero hablarte que te siento débil no por debilidad es que levantas mucha gente hay gente que cuando te vea a ti dice yo no puedo descarriarme si él puede yo puedo si esa mujer puede yo puedo entonces no podemos soltar la rosa pueden atacarte pueden derribarte pueden hacerte creer que tú estás mal estando bien el enemigo es altunto porque él te puede hacer creer que tú estás mal estando bien y te puede hacer creer que tú estás bien estando mal entonces por eso nosotros no atacamos ni hablamos con serpientes nosotros no hablamos con demonios nosotros no aleluya no le dedicamos tiempo a esos diablos además si Dios te dice a ti que tú vas a poder porque le vas a hacer caso a un diablo que te diga que tú no puedes tiene que saber que lo que Dios dijo vestir tiene que cumplirse hay gente que no están bautizados pero tienen niveles de guerras espirituales que otros no tienen porque ellos conocen y saben cuando hay algo raro y hay gente que se te pega y te dice hay algo extraño se está moviendo pero la gente no le hace caso porque son la gente cera de la iglesia lo que yo estoy viendo ahora es que le pregunté a Dios por qué está haciendo esto Dios me está usando gente a descararte dentro de la iglesia me está usando gente que nadie le presta atención por eso hay gente que dice tuve un sueño contigo y nadie le hace caso porque Dios me dijo que lo iba a usar yo mato y que iba a tener conexión con gente que la gente no quiere saber de ellos con personas que nadie le presta atención por eso es hora de que tú te envales es hora de que tú te crees que hablas con Dios que cuando tú vas a ir si no crees a la palabra que crees a la evidencia si no crees a la palabra que no crees a la palabra que no crees a la palabra que no crees a la palabra y no va a alguien que lo adore hasta la noche ya voy a dir Dios me dijo ahora a gente que vengo a levantarla ¡Adiós! 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 mía ¡Gracias! 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 Te pueden atacar por invitar a alguien como yo! ¿lí en Mayano? ¿Por qué? Porque yo tengo enemigos en todas las provincias, soy enemigo, tal vez de los números uno del diablo, a donde quieras que llegue lo ataco, es mi enemigo alabanza mío, todo lo que él está haciendo es provocado por él, cada vez que cae alguien, es provocado por él cada vez que hay dos que están en mi misión es provocado por él, es el diablo son los demonios, son ellos son ellos los que iban haciendo guerra levantando calumnia, mi amado y sabes, yo prediqué un tema que quisiera repetirlo, el mentiro aleluya, prediqué con el tema es un solo enemigo, el estrado es todo esto, es un solo hombre el que nos pone a nosotros a discutir, es un solo hombre el que nos pone a desacuerdo es un solo hombre, el que está en contra de la santidez, es un solo hombre el que está usando a los presidentes, es un solo hombre el que está usando a los grupos, es un solo hombre nosotros somos demasiado podemos unirlos y atacarlos no hay que coger lucha con demonios hay que atacar el hombre verdadero, acaba con el rey, acaba los alienos acaba con el principal por eso Cristo dijo nadie saquea una casa si primero no mata, el hombre es fuerte por eso es que la gente dice si estamos en la calle, predíquenle a los amigos cállate la boca la Biblia dice aleluya, que él se vuelve a entendimiento de los inquéduos para que viéndonos vean y oyéndonos oigan a quienes hay que hacer el lío al que está cegando la gente porque la gente está viendo y no está creciendo no hay que hacerle un lío al diablo hay que demostrarle candela hay que demostrarle que antes de llevar un niño había un brujo hay que traerlo a la iglesia mejor que en vez de ponerle un azabacho a un muchacho hay que ponerle aleluya a la oración para el pueblo de Dios si no le dijiste al que está a tu lado vete para tu casa no tiene que agradecer todo lo que se le dice es un soldado tiene que estar atento si se le dice pónganse de pie tienen que estar de pie si se dicen chete se tienen que sentarse si le dicen pasen para adelante ustedes tienen que pasar porque ya son soldados ustedes no se gobiernan ustedes están bajos ustedes no hacen lo que ustedes quieren usted no se acuerda que Moisés cuando vio la salsa que al día pues no se consumía iba de topa arriba a ver le dice espérate, espérate, espérate quítate la sandalia si tú dabas orden en Egipto aquí ya tú dabas orden es que el que da orden soy yo ahora abre la boca el Moisés como estaba acostumbrado va a orden en Egipto va a decir vayan y vayan tenga distraída es cuando él va a agarrar esas saches y dice mírate hay que quitarle un swing a ti que tengo esas sandalias que tú te dejas de manca te levantaste leyendo el puro príncipe de Egipto a ti ya tú no la has orden ahora tú te vas a convertir en mi siervo y tú vas a escuchar orden de gloria a Dios porque hay gente que dice no es que el mundo yo era un control es que el mundo yo era jefe de banda y que eso es en el mundo es que usted no es nadie ahora es que usted quiere que obedece a tú el que le orden la vida dice cada quien estime a su hermano como superior así mismo abra la boca tiene que obedecer tienes que oír tienes que escuchar Pablo dijo en la multitud de consejos ellos hay sabiduría alabanza el nombre de Jesús pero tiene que saber que hay cosas que hay que obedecer tiene que saber que el siervo no cuerde tiene que saber ni lainda y so oye al nombre de Jesús tienen que saber los pastores que son pastores pero son siervos tienen que saber que son ovejas que defienden la manada que deben de escuchar que hay miembros que Dios lo usa para darle palabra y no le hacen caso deben de saber que pueden ser atacados Dios va a utilizar gente para hablarle a aquellos que se creen la gran cosa esa gente que no le moja y ahora tal esa gente que tal vez nadie lo ve como nadie esos que no saben danzar que se caen que se caen con todo el mundo gloria a Dios que esta lo mira mal agávelo yo quiero hablar de algo muy firme aquí y no me siento el caco en llamo gloria 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 a Josué se le entregó una misión que no tenían todas conquistar Jericó la tierra que Moisés no pudo entrar porque aleluya Dios promete y tu le prometes el cumple aunque tu no cumplas Moisés no le cumplió a Dios pero Dios le cumplió como cuando Moisés desobedeció a Dios automáticamente rompió el pacto Dios le dijo yo estaré contigo si tu haces todas las cosas que yo te mando gloria a Dios cuando Dios le dijo a Moisés y él no le habló, sino que le entró a batazo a la peña y él le dijo, el trato llegó hasta aquí tú y yo quedamos, que yo voy a estar contigo y no hay nada que yo voy a estar contigo, pero tú tienes que obedecerme hay gente que hicieron pacto escondido el año pasado y están esperando el 31 de diciembre para volverle a prometer lo mismo a Dios sinvergüenza, cúmplale a Dios hagas el responsable de lo que usted dijo es mejor no hablar disparate que hablar de buenos cumplidos es el espíritu de Pedro que tienen a la muerte yo voy contigo si me toca morir, pues cállate la boca tanto que hablas, demuestra con hechos lo que dice tu boca alábalo ay alma mía, ahora Dios se lo dice Dios se lo dice claro le dice, mire Moisés, acá hay algo, llegamos mira, pero yo soy un Dios de palabras por eso dice Pablo, aunque nosotros seamos infiel, él permanece fiel, le digo subí aquí a esta montaña cuando Moisés subió le digo, tú ves eso que talla esos muros esa es la tierra que yo te prometía hace 40 años por cuanto no has hecho mi voluntad automáticamente llegaste hasta aquí mira, mi promesa yo la cumplí esa era tu tierra pero tú no cumpliste, mueres aquí y busca el muchachito que te va a sustituir se llama Josué él va a ser el legal a los hijos de Israel llamaron a este muchacho ¿sabes? y cuando él sube que conquista Jericó se llama Oliva acaba con todos los que están ahí y suele dar a 12 tribus de Judá Israel alguien está aquí escúcheme con atención hay gente que no le gusta la historia porque no le envíe escuche esto gloria a Dios cuando él hace elevar a los hijos de Israel aleluya automáticamente gloria a Dios salen de ahí y Dios le dice hay una tierra que está allá yo le dije a ustedes no toquen nada de ese pueblo no toquen nada porque es un pueblo idóna alabanza el hombre de Jesús de Nazaret no toquen nada de ese pueblo ¿por qué? porque ese pueblo sirve a otro dios sirve a otro barale y Dios lo dice mire yo le pregunto a Jennifer Jennifer ¿tú eres celosa? ella dice no, yo no soy celosa yo le pregunto a Wanda ¿tú eres celosa? ella dice no, yo no soy celosa yo le pregunto a fulano ¿tú eres celosa? no, yo no soy celosa ahora tío es celoso pero él no lo niega él dice yo soy celoso y no lo niego yo cuido lo mío yo lo protejo yo soy Dios celoso cuido lo mío ¿y qué? hay gente que Dios le dice no me gusta el corito raro pues tú tienes con esa gente gloria a Dios no, tú y yo somos amigos no me gusta ese corito a ti no le gusta vete con gente que tú hacías coro cuando eran intuidos con tu confianza que todavía queda y mi alma hay gente que no podía morar alabanza Dios hay lugares que tú no puedes visitar hay amigos que tú no puedes tenerlo ya hay amigas que ya tú no puedes tenerlo ya hay amigas que ya tú no puedes tenerlo ya que nunca te preocupes ¿verdad? siento una brisa que se está metiendo por acá siento mi cabeza prendida llana levanta la luz no, no, no alma mía hay cosas que no te contienen es de sabio huir de lo que es su debilidad hay que correr hay que hacer algo hay que tener cuidado hay casas que tú no puedes visitar hay lugares que tú no puedes llegar hay que tener ansia hay que tener cuidado te pueden atacar te pueden agarrar de cuidado te pueden ir a llanza mi amigo he tenido una visión hay gente que está siendo entretenido por la serpiente cascabel ¿saben cuál es ese serpiente? una serpiente que se esconde debajo de la arena y saca la cola y comienza a moverse y la gente se queda mirando los animales se quedan mirando y se quedan entretenidos y la cascabel lo ataca por el parlo hay gente que están siendo muy entretenidos lo veo embelesados en cosas que no agravan a Dios se le están robando la hora de orar ya no suben al templo te van a ir al monte ¡alé! alma mía adora de que vine a hablar de alguien aquí hoy alabanza papá te van a violar se arropillan con el celular en la mano se ponen en la cama con el celular y te voy a responder el último mensaje que Dios me pico que le está hablando a mi ramaschua que le está hablando a alguien aquí entran con el celular al baño se sientan en el inodoro con el celular no pueden soltarlo son esclavos no pueden hablar cuando leen un capítulo de la sueño te lo duran ahora con el celular y no le da a su lado la sueño puede no te lo duran todavía ¿qué te pasa? abre la botella de horario si puede ¿alguien está aquí todavía? tu mamenda a mis ojos este hombre que sabe que se está dejando robar veo una serpiente que hasta ver hay llamada la guerra contra ti demonio aléjate de mi pueblo demonio que entretiene mi pueblo aléjate sepárate ahora échame a otra diablo te arrependo ahora alma mía caray están demasiado entretenidos la vergüenza decir que evangélicos hay ollas por un celular han de congregarse por quedarse acostados viendo una televisión otros más finos por estar haciendo clases en la universidad clases bendiciosas se quedan en la iglesia porque el hospital a la iglesia tenía mucha tarea sin vergüenza usted no puede coger las dos horas del culto no hace tarea hágale otro tiempo acuérdese de madrugar o estudie otras cosas pero no complacas aleluya su materia y de que a Dios esperándolo en la iglesia sin vergüenza ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida por el motivo de agradar al que lo tomó por soldado evangélicas que primero lavan sabían que cocinen cocinen de temprano al esposo pero te ponen a lavar los días que hay retiros avanza hay que no lo puedo adorar estoy hablando contigo mujer te ven tú le dijiste a Dios que te hable Dios te va a hablar avanza hablando de Jesús el día que hay retiros se ponen a lavar siempre y con que no lo estaba lavando este es el único día que tengo mire gloria a Dios la verdad que todo lo bebió mi hermano tú no quieres que yo te hable gloria a Dios diga el que está a tu lado que te sacara que no es contigo que están hablando conmigo dile dile no eres ti que están hablando de mí dile dile que está a tu lado no eres ti que están hablando de mí aleluya 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 mi alma no salve aleluya que desa chegla motombur vivele glatón go costón pa el el estando as cantar la lel atal hallar murlatando por jalir alma mía adora tu Dios en esta santo es el señor Josué comienza a dejar un legado acabó con el esteo con el jebuceo con el cananeo con el esteo acabó con todos los cananeos acabó con la tierra con los gigantes de Jericó a solo las ciudades hay una tierra de hay alabanza al nombre de jesús había diez mil hombres allá y Josué subió con tres hombres y le dijo suba que tres mil de los nuestros puedes con diez mil de los de ellos gloria papá por eso es que hay gente gloria a Dios que cuando hace una actividad se esturba porque ellos creen que si no respaldan gente Dios no tan uno de los nuestros dará mil carreras a mil hombres si no hay gente que te apoye hágalo bien usted y yo nunca hemos sido muchos hemos sido un grupito aleluya tú sabes como yo sé cuando hago lo correcto cuando veo que hay poca gente aprobando barco porque el camino angosto no es para todo el mundo el camino angosto no lo sigue todo el mundo tú crees que cualquiera que puede vestirse como yo con este calor del diablo que se levanta gloria papá usted cree que cualquiera gloria mi o no hay evangélicos que pasan en la casa en los muebles en cuera del nudo en baquimama gloria nombre de jesús de nazaret y paran con la puerta cerrada esto no es para cualquiera mi hermano evangélicos que andan en vendudita en la calle en la casa en polo checitos en flanelitas gloria dios como decía el viejito jiji evita gloria dios evita es que ese cuerpo es templo del espíritu santo esto no es la vela esto no es para que la gente diga wow tú estás buena esto no es para que tú digas wow está bueno no 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 es por el diablo yendo a la tienda comprando falditas pegaditas falditas de goma para que vean el cuerpo porque le gusta a mí tú puedes decirme eso que soy varón pero no aún que cuando era impía tenía ese mismo espíritu que tú tenías yo te vi tus chamaquitas que te lo dicen en tu cara le picas tú puedes engañar el predicador deciéndole que tú no te viste así pero yo conozco el diablo que te está usando yo cuando era impía me metía para que me miraba y esa era la misma roca que yo usaba la que tú usas como sierva si quieres saber si una sierva de río mira la forma como se tira en la foto levantando traseo levantando bópez haciendo señas que se la uno puede adorar con ustedes que estoy hablando yo mi amigo evangélica levantando traseo evangélica haciendo señas evangélica tirándose fotos sacándose la lengua evangélica poniéndose una aplicación de nachan de becas de coqueros de conejos lo que sabe qué significa la oreja de conejos usted sabe qué significa es una página de pornografía llamada playboy y usted no es prostituta usted no es rameira venga le está usando todo lo que usa el mundo ahora avanza si quiere lo adora 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 que sepa que pueden atacarte se pone una aplicación se pone una lengua de perro pero si tú le dices que a la perra se sienten mal se pone en oreja de conejo pero si tú le dices ven acá prostitutita se sienten mal entonces lo que usted no conozca es que le está invitando moda vi aquí un andalí que usted no sabe usted no es vi aquí mi hermano déjeme estar invitando aleluya todas las modas que usted ve ahora como dijo alguien por ahí que me gustó esto ahora el diablo está haciendo algo le está bajando los pantalones a los hombres y le está subiendo la falda a la mujer esto tiene que ser algo a los que mi abuela llamaba traje de baño hoy las evangélicas le llaman vestir hoy es eso lo diablo ahora la mano cajalle es una guerrera que me hizo señas que es así si yo no lo diablo a los que mi abuela llamaba traje de baño hoy en las iglesias se le llama vestido sinvergüenza pítase 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 póngase ropa la meta le yardas haga algo haga algo del mato avanza amigo eso es lo del sueño que está ahí atrás ¿qué pasa? vamos a ver cuál es lo del annie ¡Andale! ¡Andale! ¿Están aquí? los rumores corrieron los rumores corrieron rápido y qué pasa hubieron algo escucha bien que ya voy a acabar alabanza loco de jesús hubieron algo y fue que gente tomó miedo la gente dio no se me gustaría saber la condena va a llegar aquí alabanza el nombre de que eso pero sé que hay muchos barrios antes de llegar aquí y fíjese aleluya alivio haciendo un pueblo que está aquí por ejemplo aleluya hay un pueblo que está a su corte hay mayor venga acabaron alabanza el nombre de que eso póngase ahí o venga acabaron póngase aquí usted alabanza el nombre de que eso que decía ahí barrios alabanza el nombre de que eso el pueblo que viene con vosotros lo que está haciendo es a todos esos que están ahí lo ha derrotado después se mete a un lugar y llega aquí el punto por ejemplo donde los aleluya el buceo acabaron con los que buceo lo mataron a todos se eliminaron en el mapa seguía algo aleluya lave los cananeos llegaron donde los cananeos lo mataron a espada lo acabaron lo mataron lo destruyeron lo sacaron del mapa luego llegaron estaban loqueteos llegaron ahí lo acabaron lo mataron a espada lo exterminaron lo sacaron del mapa quedaba una joya en nombre de jesús llegaron allá lo acabaron lo exterminaron lo mataron lo sacaron aleluya pero queda queda una ciudad llamada capa ahora y ellos están en el medio son la próxima loca baonita tienen noticias que dicen pero quiénes son quiénes son esta gente se dice que ellos acabaron con el quinto y tú sabes que los carros de faraón los carros de quinto nadie había podido derribarlos nunca el quinto es una fortaleza impenetrable una fortaleza impenetrable y esa gente mataron los sequicios y se dice que el dios lo ahogó en el aluya en el barroco y comienzan los gabaonitas a decir yo escuché que esa gente no trabaja que a esa gente le tiran la comida de arriba y ellos salen a buscar yo escuché que esa gente no compran ropa que la ropa alabanza el nombre de jesús de un niño de 5 años cuando tenga 20 le sigue sirviendo la ropa le crecía arriba y hay evangélica que engorda pero la falta no engorda abre la boca hay evangélicas que crecen pero la falta no crece abre la boca y aboy a dios si usted es un par de libros amétale par de llardos a la falta hay gente que no puede adorar si tiene miedo embarate contigo guerrero y yo te lo digo porque ayer le tengo miedo a tu pastor si tu pastor se pone guapo mañana mismo le predico en la iglesia abre la boca y abóralos alguien está aquí todavía alguien está aquí todavía echarte el par de libros echarte el par de llardos a la falta crecí de un chile echarte el par de más entonces como los varones casi no engordamos no engordamos de escalando nosotros como no engordamos nosotros lo ponemos fino los pantalones y lo ponemos choripopi, calimete, quimalito lo ponemos apretaditos en vez de parecer el siervo bebido lo que parecen el pingüino alabanza al hombre de Jesús Benazá yo no sé cómo orinan cuando le va eso de ella al baño porque lo que parece es de queche, pelotero gloria a Dios parece que se pone en una copa a ver lo que usan abre la boca doble papá hay gente que le puede adorar a Dios aleluya y tú no vas a ir que besantando códigos y ciencia con un muro para allá adelante gloria a Dios y la hermana tú crees que está encomunión mientras aprendiendo ese diablo que está ahí adelante abre la boca y adóralo comenzaron a estudiar vienen para acá no van a hacer algo dijeron ellos bueno si esa gente viene acabaron con la tierra de Gaia acabaron con Jericó porque Jericó con los muros que tenía nadie podía y viene el pan de nosotros este grupo de gente que está aquí nosotros estamos muertos nosotros estamos hablando de la última conversación un líder de los que están ahí le dice vamos a hacer algo vamos a unirnos a ellos amara hasta aquí sanó vamos a unirnos a ellos pero cómo lo haremos esa gente no hace alianza con nadie se dice se dice que su Dios les prohíbe las alianzas se dice que si ellos predican algo que no pueden ir a apoyar a otras iglesias se dice que Dios no lo deja alicalse que se dice que Dios dice que aún si viene uno con otra doctrina que ni siquiera en las casas lo reciba esa gente no tiene alianza eso no es el antiguo el tratamiento no son nuevos que dicen ninguno que venga con otra doctrina lo recibe en tu casa eso es el nuevo que lo dice por si acaso le guita tu la guita y te alabas el joyo de todo es el nuevo que dice cualquiera que venga con otro evangelio sea un maldito gloria a Dios abra la boca y abra el papá y hay gente que escuchan a todo el mundo que escuchan al testigo Rayo Bar parte costilla que escuchan al mormón que escuchan a todo el mundo que escuchan a los míticos en la rosa que escuchan alabanza el nombre de Jesús de los mundanos y Pablo Vigo escuche hay cosas que así son difíciles de entender los cuales los neófitos inconstantes tuercen para su propia perdición alabanza el nombre de Jesús de Nazaret pero vosotros sabiendo esto de antemano guardaos no seas que arrastrado por el error de los cínicos que caigan vuestra firmeza vamos lo que está diciendo hay cosas que aquí no todo el mundo la interpreta bien muchos la tuercen para ellos mismos perderse o sea que el que te diga eso no es nada no te está haciendo un daño a ti se está haciendo un daño me está torciendo la palabra para su propia perdición ama la boca y amor y abrió por eso cuando alguien te diga eso no es nada dile que el diablo puede decir que eso no es nada cuando hay algo es que él no te va a decir hay que meterle leti a todo aquí a su nombre los cabonetas dijeron bueno no podemos unirnos porque ellos no hacen alianza entonces que hay que hacer mira vamos a vestirnos se dicen que esa gente no hacen alianza pero son muy compasivas son tan baratas son muy son muy compasivas son nobles se dice que ellos tienen un pan no tienen un pan tienen un pan y amor nadie pudo decir amén se dice que esa gente tiene todas las cosas en contra se dice que el problema de uno es problema de todos se dice que no hay traición en ellos se dice que no hay dos mujeres en ellos se dice que no hay recasamiento en ellos se dice que con el que tú te casaste te mueres se dice un saco un saco un saco un saco se dice que no hay yo no hay hija tan so alguien debería volar a Dios se dice que esa gente sufre uno por otro se dice que ellos no pelean unos con otros se dice pero si tú te metes con uno de ellos te metes con la mano alentera se dice que son ovejas ellos parecen ovejas pero que hay un león que ruye a su favor se dice abre la boca y adue a Dios esa gente son extrañas entonces a ellos ser nobles de corazón ellos pueden tener 50 pesos pero si a alguien le gritó hambre ellos lo sueltan aunque se queden ellos sin nada se dice que si una sielva se convierte alabanza a Dios y no tiene ropa ellas aunque tengan poca edad como yo digo yo no doy porque tenga mucho doy porque sé lo que es no tener nada abre la boca y amore a papá porque hay gente que dice yo estoy orando a Dios para que Dios me bendiga y bendecir a otros así cualquiera bendice teniendo Dios lo que quiere que tú bendiga sin tener que lo poco que tiene no puede enamorar porque te habló Dios eso es palabra de Dios o de Dios y no de hombre Dios lo que tú quieres que debe los pocos que tú tienes tú no quieres que esperar tener más de millones para tú lo que tienes que dar ahora que no tiene nada hay que ser bondadoso y le suelte el espíritu a don cangrejo dile a quien está a tu lado cuando tú llegues tú le preguntas a tus hijos ¿quién es a don cangrejo? dile a quien está a tu lado subete el espíritu a don cangrejo dile eso gente ávara que acumula riqueza para sí aman el dinero y los que buscaron el dinero que ayer son el lazo del diablo gente que no puede diezmar y ofrendar por eso sacan alguna botrina por ahí porque el diablo no es bíblico vencínate conmigo métete con uno de tu tamaño te gusta agarrar a los nuevos creyentes ponerme en contra de los pastores ambos ustedes están en contra del diablo y con ustedes que estoy hablando así es gloria a Dios tú el que te encuentra del diablo es un miserable Dios no le interesa tu dinero Dios lo que quiera ver que tú lo tienes ahí por encima ves tu sueldo por encima ves tu casa por encima ves tu familia gloria abra la boca y adoria a Dios a usted que me está enseñando las hijas de demonios mi hermano deje oh gloria a Dios el diablo lo tengo ahí aleluya que tojan ellos deseos que te esté enseñando a yo venir y soltarle uno verso no el diablo de la ley no porque Jesús y los discípulos no diamaron quien te dijo a ti aleluya si ellos no diamaban ni ofrendaban pa que había un tesorero aleluya así es aleluya 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 si tú ves que la vida es mal hule pueden atacarte alguien que yo no puedo con él alguien que tú no puedes con él ni mueve tu pastor le llaman el devorador él cuando llega nadie puede sacarlo lo único que lo reprende bien mal talía a Dios lo que me dio y al César lo ven César que no lo puedo dar ahora no podemos dar ahora le bonazo Dios aleluya 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 que el diezmo no es de la no es de la gracia eso está en la ley vamos a escuchar ahora a Cristo hablando lo tuve que decir aquí nunca lo digo pero es es para agarrarlo ahí aleluya que el diezmo no es de la gracia eso está en la ley vamos a escuchar ahora a Cristo hablando lo tuve que decir aquí y el eneldo pero vejan lo más importante de la ley la visita a los enfermos la atención a las viudas y esto y después viene aquí el verso el verso mío hagan una sin dejar de hacer la otra 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 hipócritas ustedes vierman el trío y el eneldo eso está bien pero devoran la casa de la viuda entonces sigan diemando pero atiendan la viuda eso fue a Cristo creo que mató 29 29 aleluya 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 ¿quién deja de diemás? tómate a tu cuarto que es lo que tú diemás como quieras tu miserable 500 pesos 200 pesos se va a morir la patola ¿quién te dijo a ti que aún no se mantiene con ofrendas? tú sabes que la ofrenda que nos van a los predicadores a veces nos da la patola combustible ¿cómo ustedes se mantienen? ¿quién sabe? ¿por qué quién sabe? aleluya 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 ¿no crees que no está clínica por ofrendas? nadie va a predicar por ofrendas porque si por ofrendas no tuviera muerto esto aquí es que tenemos una orden vayan y no lleven para mañana donde le coja la noche ahí duerman si le ponen algo por la mesa allí coman si no lo reciben sacudan el polvo de sus pies esa es la vida para el evangelista esa es la vida a ver pero ellos andan con un verso por ahí diciendo el obrero ahí no es su salario a ti no te dijeron ese verso ese verso se lo dijeron al coordinador y tú no lo sabes ese verso es para el coordinador pero tú no lo sabes porque el predicador o sea que soy yo no me dijeron que yo soy digno de mi salario a mí me dijeron tú yo te hago libre pero tú eres mi esclavo y a los esclavos no se les paga nada más se les va a comida por eso Pablo dijo a mí me libertaron y cuando está haciendo alante soy libre aquí tú le dices Pablo discúlpame que te lo diga ante la gente pues yo te liberté del mundo pero tú eres mi esclavo por eso Pablo después dice la cosa que yo no quería hacer ahora la hago y la cosa que yo amaba hacer ya no la hago y después dice ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí abre la boca y ya no diga Dios entonces que es lo que yo te digo a mí me cuando me llamaron a mí tan que me quitan los rangos la academia que me quitan la maleta el bulto me quitan todo me dijeron acá te salvo toma eso lo agarré ve por el mundo dile que vengo pronto hasta allá escucha y después que le dijeron eso le dicen esta palabra va a encontrar gente por ahí necesitada de mí y me dijeron a mí da por gracia lo que por gracia recibiste me dijeron compra la verdad haz como te la vendan y le llamas pero tú no la vendas cómprala pero tú no la vendas cómprala pero tú no la vendas que pasa yo no sé yo te encuentro a ti yo voy a abarte por gracia lo que por gracia yo recibí mira varón te mandaron eso me voy oíste me voy porque me mandaron a abarte eso varón me mandan a abarte esto por gracia guerrero me mandan a abarte esto por gracia cuando yo me voy tú me dices ven acá predicador dígame el que te mandó a dar por gracia lo que por gracia recibiste él no te dijo nada pero él me dijo que tú eres un salario agárrate bien o sea yo no sabía que él te dijo eso a mí me dijo tanto de gracia lo que por gracia recibiste no sé Jennifer si ustedes vieron ayer en un estado que puse estaba revisando el bulto y hallé una ofrenda y dije yo de cuál actividad será esa por qué porque yo termino de predicar me mandan a dar por gracia lo que por gracia yo recibí estaba ahí quién lo puso no sé él lo he encontrado muchas veces lo ponen ahí pero a mí no me importa yo no soy de los que anda en eso a mí me mandan a dar por gracia lo que por gracia yo recibí ahora el día el día que no haya gasolina yo le digo ahora es que esto va a mandar abrábalos abre la boca y abrá papá abre la boca y abrábalos alguien está aquí todavía eso significa que yo he dejado muchas actividades creyendo que no me dieron nada porque porque para mí eso va lo mismo porque predico esto aquí no sé porque hay evangelistas que se van a mover de este terreno a otros lugares a Tóncaí y te puede atacar el dios magmón dios del dinero ¡Dios mío! ¡Aleluya! ¡Aleluya! te pueden atacar te pueden aleluya atentar el corazón Pablo Dito los que buscaron el dinero cayeron el lazo del diablo guarda tu corazón de ese espíritu ¡Guárdalo! 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 yo quisiera que tú el que está aquí me regalara 10 mil pesos mira predicador o dos mil pesos mira predicador Dios me dice que te dé eso ¡Aleluya! yo quisiera que Dios me mande un pedazo de content del cielo de un kilómetro ¡Aleluya! ¡Aleluya! un pedazo de content de esos que son de oro a venderlo aquí y anda con un camión preparado decirme hay que alquilar 10 mil de equipo tengo uno ¡Aleluya! tener uno para mi uso y uno para dejárselo a la sierva mire siervo yo se lo empresto a ustedes si se queman una bocina la compra pero eso es para seguir la obra lo que tienen que pagar abra la boca y adiós esto no luce ni que evangélico de la misma iglesia que hay que darle unos fe que pone tiene que darme 3 mil pesos diga deme una ofrenda por eso equipo no ponga una tarifa porque eso es de Dios por eso es que yo empeñando toda la licuadora la tostadora yo empeñando todos porque siembran en sacos rotos no sé porque yo no yo no hablo de tu asunto porque tengo que hablarlo aquí porque Dios está enseñando a alguien ¡Exacto! Dios mío ¡Gloria! ¿Usted no puede empeñar lo que Dios le dio? ¡Coma rojo con tostón pero no empeñe lo que Dios le dio! ¡Gloria a Dios! 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 que comenzamos aprendiendo y danzando yo siempre hago eso porque yo primero provoco a Dios y que otros pongan a provocarse a Dios para que danse que van en lengua para que después que Dios me dé lo que tengo que darle no digan que ese perro es el diablo porque el que me dice el diablo yo digo y tú danzas con el diablo porque tú eres primero que estás avanzando si no me mando Dios ¿por qué tú estabas diciendo amén? porque hay gente que te dice amén y después salen a criticarte son hipócritas, mentirosos y tú eres mentiroso hijo del diablo padre mentira que usted cae desde el principio poderoso para su nombre ya voy a acabar porque vi una hermana que me hizo señas ¿cuántos están aquí todavía? ¿cuántos están aquí todavía? ¿cuántos están aquí todavía? los gabaonistas dicen esa gente son bondadoso entonces deje su tacañería usted puede darle aquí si usted ve un hermano que está dedicado a tiempo completo usted no tiene que esperar que él predique a usted regalarle mil pesos ¿oyó? que la gente que está a tiempo completo no es porque son vagos fue que Dios lo obligó a mí me obligó ese testigo que tú eres que me profetizaba de que Dios te quiera tiempo completo lo mandaba al quinto cielo y no le creía usted no profeta nada no me diga que yo no tengo que trabajar porque siempre me ha gustado la preparación estar preparado nunca me ha gustado estar sin un peso en los bolsillos nunca y aquí aquí cuando tú te dedicas tiempo completo tú no tienes cuarto como tú quieras sino cuando el de arriba le dé la gana abre la boca de la papá abre la boca y adóralo y Dios me obligó me mandó a decir como con cuarenta gente ¿dónde usted quién está bajando? y yo váyase de ahí váyase de ahí no me diga a mí lo que pasa comencé en un supermercado era auxiliar de todas las áreas me gusta hacer fuerza era demasiado rudo hacían demasiadas cosas y yo acepté le dije esos muchachitos no pueden estar cargando botellones de la planta del supermercado llévenme a mí para allá comencé a hacer fuerza con los botellones tirándolos le daba como si fueran pesas levantaba dos botellones en el piso lo subía en un camión lo llenaba de cien y comenzaba a hacer lo que era cuando llegaba a las seis de la tarde a mi casa llegaba apretado del pecho no podía ni respirar cuando me ponía a predicar no me salía ni la boca no podía pasar de veinte minutos porque me dolía demasiado tenía que predicar tiro, conferencia alabanza como predican los patores alguien está aquí todavía alabanza el hombre de Jesús de Nazaret y no podía más cuando y hoy hizo así que el mismo compañero mío que siempre vivíamos aleluya bien y todos los días se endemonió o se angelizó una verdad gloria al nombre de que se amenazara hizo que me votaran me votaron yo le dije no te apure yo consigo trabajo de una vez porque yo soy muy trabajador con el físico que yo tengo y con el currículo que yo llevo yo me da un trabajo al deseo se me llenó la agenda de que lo une arriba y abajo lo más de arriba y abajo lo menos de arriba y abajo me seguí llevando el asuntito arriba y abajo y le dije lo bueno en la mañana en la noche más de la mañana más de la noche y de aquí a eso hacen como dos años abre la ojo que hay ahora Dios y aquí estoy gloria a Dios ¿quién lo hizo? Dios me obligó me quitó el emplos y yo dame cuenta entonces usted tiene que aprender a ese bondavozo yo no te hablo de tu viejo de tu ofrenda te hablo de tus hermanos que si tú lo ves con unos zapatos rotos mándale a comprar uno tú no me digas que no me adoras por eso no me digas que si tú ves una hermana por lo menos disimula que tú no ves que vas con la misma zapatilla a la iglesia mi hermana las zapatillas queotan 250 300 pesos este compre mil pesos de zapatillas llénasela y el chavo me abrió después que tú le lleves esa zapatilla dile hermanita esa zapatilla está muy corta bájatela para arriba nosotros la ponemos de guapa gloria a Dios levántala y después mochala y esta que la puede amorar a Dios pero tiene que ocuparse está aquí gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios usted conoce no se haga el sordo usted conoce la necesidad de su hermano gloria a Jesús compré un celular tenía dos vi un pastor haciendo moca con un celular adiós celular gloria es que no puedo yo soy así yo siempre denuncio a Yamín y a mi mamá me dicen cajero cajero BH de León ¿sabes por qué? porque tú el que le hiciste así me lo pide a mí 200 bueno pues tú eres rico sí yo soy rico gloria a Dios aquí no tengo donde recortar mi cabeza gloria gloria pero me dijeron que lo que yo pido me lo entrego y dijeron si un hijo de ustedes le pide un par ¿le darán una culebra? no y Cristo dice si ustedes siendo malos saben dar buenas dadivas a sus hijos cuando me hay padres que estén los hijos lo que pasa es que yo sé que si el varón me pide 200 pesos él es un hombre si me lo está pidiendo es porque lo necesita yo no preto 200 para 300 ni siquiera en preto si yo te pido 200 pesos son tuyos gloria a Dios gloria a Dios los evangélicos que prestan al red y todos esos evangélicos tienen al día gloria le alaban pero puede ganar dinero con su hermano gloria a Dios 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 por eso siembran el saco roto gloria a Dios gloria a Dios echan su trabajo el saco y creen que el saco está lleno cuando está roto lo han negado todo en el camino gloria a Dios no salen de un hospital gastando dinero toda la semana gloria a Dios los hijos siempre tienen algo yo sabía que Dios le iba a hablar a alguien esta noche gloria a Dios gloria a Dios le cuesta no es que yo tengo mucho no es que tengo mucho es que yo sé lo que necesita cien pesos tal vez esperado gloria a veces tú con cien pesos cocina mira habichuelas carne y arroz como no sabemos gloria tú no tienes nada y alguien te da cien pesos y con eso tú haces hasta guandules abre la boca y abra Dios como no sé entonces nosotros tenemos aquí hay hermanos que se están atormentando por una deuda de diez mil pesos nosotros pagamos eso le amo Dios fácil le decimos vete y no debas más porque si debes más te lo pagas tú gloria no te está gustando un mensaje te está gustando si te está gustando vamos a seguir y si no te está gustando hay que seguir como quieras yo veo gente que está mirando como raro no sé si es que son así de feo o tienen algo conmigo pues yo te voy a decir algo si tú te sientes mal conmigo no te sientas mal oí si yo te caigo mal no te sientas mal yo también me caigo pesado y como quiera tengo que aguantarme todos los días me entiendes si tú no me soportas no te sientas mal yo tampoco me soporto a veces gloria a Dios y tengo que aguantarme todos los días alguien está aquí todavía vamos a soltar ese tema de la bondad porque los gabaonitas como que se nada más se quedan ahí vamos a salir los gabaonitas volvemos a la historia los gabaonitas y son bondadosos hay que seguir porque hay muchas cosas más que hablar por ahí ¿me entiendes? la gente que compran un santo diablo una hermana dale 25 libras gloria el que tenga oído oiga porque no estoy relajando lo que el espíritu dice a la iglesia el que tenga oído que oiga haga esto y viva haga esto y sea haga esto y honre al cielo con esto salía a comprar algo algo de la guagua mía no había pero yo no tengo besos pero en la charla hay un hombre que se llama Mario yo tengo su número aquí para que vaya y lo compre voy ande Mario Mario me mandaron aquí y allá para acá yo no tengo pero ve donde fulano que allá hay ellos se recomiendan y sus negocios y ustedes dicen aquí no hay pero donde fulano hay se recomiendan o sea ellos no importa que venda o no venda ellos se recomiendan entonces tienes que hacer como yo hago se te convierte un miembro no le digas esta es tu iglesia mira tú tienes que decirle alabarse al nombre de Jesús es un buen pastor que está allá tú vives lejos congrégate allá con él pastor le mandó un miembro para allá cuídelo alguien está aquí todavía hay pastores divididos ¿por qué? porque usted se cambia de iglesia y el pastor lo recibe sin hablar con su antiguo pastor hay que arreglar eso es sencillo mira que sencillo es usted se va a pandemia a congregarse ¿cuál es su pastor? ¿por qué usted se fue? por esto ¿ah? no porque no me da una oportunidad si se fue de ahí por esa iglesia por esa lluñería se te va a ir a ti por otra y tú el que se va de una iglesia sale hablando de esa iglesia entonces por eso el pastor como gente sabia que no anda pescando en piscina yo te dije que Dios iba a hablar a alguien aquí que no anda pescando en piscina ¿sabe qué hace? va donde el pastor y dice pastor yo tengo un miembro que se conlavan de usted y está aquí dígame avanza el nombre de Jesús no, no mi hermano tranquilo si él se fue para allá déjalo allá ese pastor no lo va a ver a ti porque tú lo llamaste arreglen eso y ya no el pastor no lo reciba pero ¿por qué? ese no es un rebelde le digo ahí hablan se entiende entre pastores amén y usted como pastor se va a dar cuenta quién tiene la razón si el miembro o el pastor ya para que no haya una división entre pastores automáticamente wow se me están yendo desde que comenzó porque hay que hacerle esas divisiones porque no pueden atacar en cualquier momento si ese pastor ve que te van a atacar y como tú le robaste a un miembro el día que te maten porque tú le robaste a un miembro y en cualquier momento te pueden atacar y ese pastor que tú llamaste por una simple cosa te puede salvar la vida hable con él mire hay un miembro de usted que vino para acá cuéntame pastor se acabó el problema vamos a seguirlo vamos a unirlo pero esa gente son así entonces mira que vamos a hacer vamos a ponerlos vestidos viejos ropa vieja y vamos a ir pidiendo limosna y vamos a decirle que nosotros podemos servirles a ellos que podemos hacer algo y van ellos y encuentran a los a los acabadores de todo el mundo a los matadores de Josué estamos buscando comida tenemos hambre póngannos a servir nosotros sabemos cargar agua vamos a hacer esto espérense ahí deténganse retrocedan comando llame a Josué se mueve alguien por blanco vaya es lo que pasa aquí si esta gente andan por ahí por aster y quieren unirse a nosotros que usted cree matamos eso que vienen a unirse a nosotros o le damos entrada si se van a unir a nosotros hay que dar la entrada está bien ustedes van a entrar que usted debe hacer cargamos agua bañamos cabello nosotros hacemos vestor está bien hagan lo que ustedes saben hacer van a servir para nosotros cuando está ahí se va Josué le dice Josué yo sé que tú estás comenzando ahora pero todas las cosas que tú vayas a hacer tienes que consultarla conmigo que pasó que dices tú me aceptaste una gente ahí por ahí así como que nada y tú no puedes estar aceptándome miembros así por así tienes que hablar conmigo primero esa gente no son moribundos nada no son forasteros esa gente es un es un ejército esa gente sabe pelear Josué esa gente puede atacarte en cualquier momento mi alma adora esa gente es una grande que lo dejáis esa gente sabe mover para sabe mover alcalde sabe mover flechas esa gente sabe habla conmigo antes de un caseta gente que pueden atacarte gloria 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 dios wow a quien yo le hablo aleluya Josué dice como va a ser mala mía señor vaya saque la espada lo rodean le dicen y ustedes aquí han venido quisieron engañarnos aquí nosotros no tenemos líderes humanos aquí nosotros nos dirigen de allá arriba como cuando yo trabajaba en el supermercado cuando venían los jefes se ponían todo el mundo a trabajar aleluya sin embargo ellos no sabían que el varón siempre trabajaba por el ojo visor quien es el ojo visor el seguridad que no se ve aleluya el seguridad que monitorea las cámaras que se está ahí y se sabe todo el ojo visor de nosotros nos digo que ustedes son guerreros que ustedes han peleado que ustedes han defendido y que nos están engañando se arrodillando mira mira no es una trampa no es para matar no es para nada es que nosotros hemos escuchado de ustedes escuchamos los cantos ustedes siempre viven muchachos ustedes todo lo que le hacen es destruir no es así ustedes no tienen amor no es así que ustedes no tienen misericordia nosotros no escuchamos que ustedes no tienen que ustedes muayan que ustedes maten a todo el mundo que ustedes reagan a todo el mundo que ustedes cortan a todo el mundo y con tuerca se moja lo cortas, lo mochas y nosotros no queremos mochas nosotros queremos vivir como ustedes viven, queremos ser como ustedes son entonces, con lo que sea entonces, ustedes quieren pertenecer a nosotros le dice sí, entonces le dice tienen que servir porque aquí los servidores son los que pertenecen a este ejército quieren servir entonces, bienvenido al campamento diga al que está a tu lado tienes que servir hay gente que no le digo nada vete para tu casa que está tarde ya tienes que servir, diga al que está a tu lado tienes que servir sirve a su nombre a su nombre a su nombre ya acabo se reunieron le llegó la noticia ay, pero tú no sabes que los labaunitas se reunieron con los ejércitos de Josué ¿cómo va a ser? si se unieron a ellos así hay gente si tú comienzas a cambiar a cambiar eso por qué están juntando con esa gente ¿con quién se juntaron que lo están dañando? wow se lo están dañando gloria gloria ¿con quién se están juntando que te están cambiando la botrina? gloria 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 escucha y un rey llamó cinco reyes gloria 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 entonces ellos ahora unidos mire, eso es una traición ellos se unieron a ellos vamos a atacarlos gloria que yo quiero decirte que cuando tú decidas caminar con gente de Dios te van a atacar gloria gloria que cuando tú decidas servir a gente de Dios te van a atacar que cuando tú decidas vestir como gente de Dios te van a atacar que cuando tú decidas cambiar predicar como gente de Dios te van a atacar se van a hacer reuniones se van a juntar gente a hablar de ti a decir que tú te uniste a fulano y a fulano gloria gloria te van a atacar podrán dejar de verte los cúlpitos gloria dejarán de invitar a la confraternidad dejarán de hacer muchas cosas porque porque te uniste a alguien que representa una amenaza para ellos gloria aleluya ah invitaron a un muchacho alto a predicar se reúne la confraternidad de los cinco patores ¿quién trajo esos muchachos? gloria gloria aleluya no me traiga gente así para acá gloria gloria que nosotros no hagan mucha lucha trae ovejas para acá gloria para que vengan esos impactores alejalo de aquí gloria gloria aleluya a que Dios humila el corazón esto no es ropa ni vestido esto es esto es esto es armonía amor esto es paz gloria aleluya aleluya no me traigan predicador y así reúnete reúnete para que vegan su norma díganla ustedes son porteros no pastores el pastor de los pastores Jesús y él dice que cuando venga le dice al portero dame mis ovejas el único que puede llamarte portero es el dueño de las ovejas el pastor tú no puedes darle la comida que tú quieres lo que diga el dueño eso le hace daño lo que diga el dueño usted no tiene ovejas dale lo que diga el dueño se reúnen ¿cuáles? los sensuales los que no tienen al espíritu los que he visto de la iglesia es los Ricky Martin los Michael Jackson de la iglesia los brasilos músicos de Omega del mayor se reúnen y te hacen la guerra no respaldan se quedan acertados no apoyen cuando saben que tú vuelves reúnanse reúnanse los que están aquí todavía y ellos lo van a ver y ellos lo van a ver halal los que quieran mirarán como quieran por nosotros sabemos algo tú el que tiene derrizado embala se que embala se corra corre, corre no te cagas los moños tú el que tiene derrizado moño pintado embádese allá en el tanque todavía allá en el tanque todavía sí porque hay mucha que tiene los moños pintados y luego puede caer hueco que se le caen para la gente que tiene su moño natural como Dios solo Dios le puede echar perrún así como diático ácido del diablo ácido de batería yo querido dar y no da bueno abrazo que yo voy a Dios sale ahora princesita de Jehová enséñale tu moño rojo tu moño pintado que se sacó ahora hasta que tú veas como se cae sacalo ahora yo vengo a hablar del derrizado el que yo vengo a hablar como quiero a su nombre a su nombre y no sepa que yo me acuerdo porque a él le gusta que yo diga a él le gusta que yo diga que lo que él da lo da huevo anciano que se pinta en la cara cuando al mes sale el pelito blanco de nuevo porque lo que Dios da es eterno ahora hay anciana con media pandia esto es grande en la iglesia Paco que tal aquí entonces ya que yo quiero decir que mi amado te van a atacar te pueden atacar si me siguen invitando mucho para Samaná te van a atacar si te siguen gustando con Cristo de Santidad te van a atacar se van a reunir gente a hablar de ti te pueden hacer la guerra es que no hay un problema tú no quedas solo el que se une a nuestro ejército puede llamarnos a cualquier hora cualquier día en cualquier momento cuando los gamaonistas se vieron robados toda esa gente y que nos manden un mensaje aquí a los de Josué díganle que por nosotros esa alianza con él nos quieren matar Josué dijo dile a ellos que no tan sol descendieron los carros de Israel descendieron de ese ejército y le dijeron y le dijeron y le dijeron con su helado pero ustedes se me han puesto fácil porque yo iba tras ustedes cinco pero ya que ustedes se unieron a atacar a alguien que se unió a mí prepárense a atacar prepárense a morir alguien está aquí todavía alguien está aquí todavía si te atacan porque yo te diga cómo tienes que vestir llama si se levantan contra ti llámame si se levantan contra ti dime que yo te llevo para ti para que tú veas que ese siguiente está hueso con su hueso poca gente ve a la iglesia que lo sabe y dice wow si yo quisiera tener un ambiente así tranquilo pasa tu proceso que aquí todo el mundo pasó su proceso en la iglesia quebran como tú y yo no le voy a revelar lo que te reveló aquí a todo el mundo que decía ahí no salga de ahí pase del proceso a Dios en esa iglesia que hay que hay que son como tú y hay que nos vencelo no hay que ganar yo siento candela de origen no hay que ganar no hay que arrebatarlo no hay que hacer algo no hay que ganarse esos hermanos pueden atacarte ¿saben? pero no estás solo puedes pasar vergüenza pero Dios no te dejará pero Dios no te dejará en vergüenza ¿usted sabe eso? que Dios te puede dejar pasar a vergüenza pero no te dejará en vergüenza porque los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro le lo he quitado Padre gracias te doy la gloria toda la honra es para ti gracias 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 he predicado tu palabra a este pueblo permite que no haya entrumpieso conmigo Dios no predico ni por contienda ni por vanagloria predico de buena voluntad como me cambiaste a mí cambia algunos espero verles transformarlos santifícanos en tu verdad tu palabra es la verdad su nombre ¿cuál es la hermana que me invita? venga guerrera quiero hablar por usted quiero que me ayude a ver sonata gauch por la reforma que Dios hace por el Ney Butali a mí ya va 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 gracias señor gracias rey y almadora de cuando uno de los nuestros nos necesita fuerza ahí estamos nosotros le llamo a por ella le llamo a por ella escucha palabras de Dios que me trajo a este lugar así dice el señor Dios todo poderoso mi amado Dios del cielo Dios de la tierra mi Dios a quien silbo de quien soy a quien me debo así así me dijo Dios toda guerra es por un propósito aleluya tú tienes un propósito delante de Dios muy fuerte entonces hay que traer guerra para ti para saber si tú en realidad vas a continuar con esa petición a ver si en realidad tiene la rodilla fortificada a ver si en realidad tú puedes hacerlo pero tú has desafiado y dijiste lo voy a hacer y voy a provocar el cielo que abre de mí lo voy a provocar el cielo el cielo tiene que hablar de mí tiene que hacerlo voy a provocar y lo voy a hacer porque yo he decidido ya que Dios es primero en mi casa que Él es todo para mí que Dios tiene que estar cada día conmigo cada minuto de mi vida cada instante tiene que respaldarme tiene que ser mi ayudador tiene que ser mi fortaleza Él tiene que ayudarme porque sola no voy a poder sola no voy a hacerlo entonces es por esa razón que he provocado el cielo lo he dicho una vez y lo vuelvo y lo digo a mi favor está el reino a mi favor están los ángeles a mi favor están los guerreros a mi favor está el portero de Dios está a mi favor y si Él está conmigo nadie es contra mí si Él está conmigo nadie es contra mí si Él está conmigo yo voy a vencer tienes que tener la confianza en Él todos los días de tu vida la confianza en Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! más profundidad No puedes estar en la orilla Entra ya Para que ataques con violencia Para que refuerces tu sal No todos podrán seguirte a la profundidad Para pasar de aquí Y allí nos encontraremos El agua te dará por los tobillos Tal vez por las rodillas Tal vez en la cintura Tal vez te llegue al cuello Y para tanza aquí Pero te llevo a aguas profundas Tengo que aclarar una cuanta cosa sobre ti Y vas cuanto aquí Más tanto aquí Narú, camina rectamente delante de mí Y verás como lo pongo Lo digo claro en presencia de ellos Mira la brisa de tu mano Como respalda esa palabra A tu y a tu A tu A tu Recibe fuerza En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora lo de Dios sea sobre ti Ahora lo de Dios sea sobre ti Gloria a Dios Ahora lo de Dios sea sobre... Ay, 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 ay Hay gente que no va a aguantar lo que viene sobre ellos ahora Hay gente que no va a aguantar Yo siento que viene el que bautiza con espíritu santo y fuego Alma mía Alma mía, adórale Más prejuiciosa Se están abriendo portales Y están llegando ángeles aquí Ay, ay, ay Se están abriendo puertas en los aires Ahora Cuidado, hay gente que están al suelo Cuidado Abre la boca Abre la boca Ahora Alma mía, adórale Alma mía, adórale Y a diámalo Te dije que había gente que no va a aguantar Había gente que no va a aguantar Dios mío Que vino Ahí Anda para abajo Ahí vino el agua Ahora llénate Ahora llénate de parte de Dios Ahora recibe Ahora recibe Ahora recibe Ahora el poder de Dios llena la vida Ahora llena la vida Transforma, Dios mío Siento candela Que puedas que lo adores Siento candela Llena ahora La más Alma mía, vale fuerza Alma mía, vale fuerza Llena contra tu infaisa Alma mía, mi infaisa Alma mía, trae fuerza ahora Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se multiplica la fuerza ahora 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 Y más gente que no puede creerlo Pelea Tú, nadie sabe lo que tú peleas Solamente tú sabes pleito que tienes La lucha que tú tienes Cuando golpea la depresión La paisa No sé Se está Se ha reviado Ahora 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 el que pueda que lo adore El que pueda que lo adore El que pueda que Viva la engaña Maísa Alma mía, no le adora Hay gente que van a pelear Se ganar más La gloria, amigo Si no quieres Si no quieres Prendete también Si no quieres Que los locos No se juntan Ahora Alma mía, órale Ella está Previendo fuerza Que ahora 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 Hay gente que se vuelven a unir Hay gente que se vuelven a repartar Alma mía, adora Alma mía, adora El que pueda El que pueda Hay gente que no puede adorar Alma mía, adora Alma mía, adora Alma mía, adora ¡Gracias! 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 es por aquellos que han caído al piso, es cuando hay guerra espiritual, cuando tu espíritu pelea en los aires, por eso hay un pleito terrible, y tú lo vas a sentir mañana, ¡Ainzay! Atrás tú ahí, te oí, andú, arapa, tú entro a ti, aquí, mamá, yo entro a ti, arapa, tú entro a ti, arapa, él quería, él quería, aquí tú, ¡Ainzay! Te lo dijo en su mente, yo lo oí, ¡Ainzay, tú, Ainzay! ¡Ainzay, arapa, 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 le da la fuerza, firma sus pasos ahora, todo fue esta demoníaca, se han cancelado, no hace todo diablo contra ellos, espíritu va a la tiniebla, ahora es que el nombre de Jesús no le hagan la guerra, no dejenlo a la batra, a pelear con él, tendrá que pelear con nosotros primero, no, 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 ¡Ainzay, arapa, 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 arapa ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!